Los Cantos de Jesús Por, Timothy Keller Septiembre 26 La oscuridad, de la desobediencia Salmo 105, del versículo 26 al 36 Envió a su siervo Moisés, y a Aarón, al cual escogió Puso en ellos, las palabras de sus señales Y sus prodigios en la tierra de Cam Envió tinieblas que lo oscurecieron todo No fueron rebeldes a su palabra Volvió sus aguas en sangre, y mató sus peces Su tierra produjo ranas, hasta en las cámaras de sus reyes Habló, y vinieron enjambres de moscas Y piojos en todos sus términos Les dio granizo por lluvia Y llamas de fuego en su tierra Destrozó sus viñas y sus higueras Y quebró los árboles de su territorio Habló, y vinieron langostas Y pulgón sin número Y comieron toda la hierba de su país Y devoraron el fruto de su tierra Y rió de muerte a todos los primogénidos en su tierra Las primicias de toda su fuerza La oscuridad, de la desobediencia El salmista menciona la novena plaga egipcia de completa oscuridad Y dice que ellos no atendieron a sus palabras El resultado universal de desobedecer a Dios Es la oscuridad de la mente En la que nuestros pensamientos vagan en círculos de necedad Y también es la oscuridad del corazón En la que nuestras emociones Están atrapadas en el miedo La ira, y la desesperación Lo contrario también es cierto Debemos comenzar a obedecer Antes de que la luz se desvanezca Para poder comprender completamente Juan 7 versículo 17 dice El que quiera hacer la voluntad de Dios Conocerá No intentes comprenderlo todo antes de obedecer Y recuerda a aquel que te despojó de la oscuridad y del pecado Oración del día Padre, soy tu hijo Y como todos los hijos No siempre comprendo por qué mi padre me pide hacer algo Pero si los hijos no obedecieran Hasta comprender completamente la mente de sus padres Habría caos Haz que escucho Y obedezco Simplemente porque eres mi padre Amén Gracias por ver el video